muy buenos días mis amigas y amigos muy buenos días yo aquí saludándonos en este día sabadito está lleno de nieve y amaneció el día nevando y lo vamos a calentar un poquito con un caldito de res con caldito de res como siempre buscando lo económico pero me encanta porque tiene su carnita y sus huesitos su costilla y hacemos un rico delicioso cocido acá con esto para dos o tres personas suficiente ok vamos a partirlo y vamos a realizar nuestro caldo de res vamos partiendo nuestra rica y deliciosa carne la costilla vamos a dejar así vamos a dejar así vamos a dejar así ¡Gracias! 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 En su momento nos vamos a despertar con nuestras alabanza ricas y deliciosas. Pues ya que soy cristiana Pero Papá Dios dice que Él no tiene religiones Y quizá por eso me está poniendo esta prueba De que para él No existe Religión de cristianos, de evangélicos Ni católicos Ni mormones Ni sabatistas Él solamente es el dueño de la creación Es el Dios de todos, dice Y los ama a todos por igual Y yo los invito a todos y cada uno de ustedes Mis amigas y amigos Los escritores de mi canal Que tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo Que Él derramó la sangre En la cruz de Campari por usted Por mí y por todos nosotros Que nos invita a arrepentirnos A los pies de Cristo Jesús A la orilla de una cama A la orilla de un banco Y si nos plaza ir a una iglesia Sin atarnos Totalmente a las leyes De los pastores Porque cada quien tiene su ideología Cada quien tiene su ideología Aparte de las que presentan Que está escrito en la escritura Pero me está enseñando Papá Dios Que si no voy a cumplir una ley Que no agarre a las demás Siendo dirigente De pastora Por eso es que les invito A que los arrepintamos A cualquier iglesia Pero no firmando Un contrato con ellos Porque ellos no son dueños De nuestras cabezas De nuestros cuerpos Ni de nuestras almas Ni de nuestros espíritus Así que por esa razón El que es persona Dice cristiano Creemos en Dios En Cristo Jesús En el Hijo de Dios Que es Jesús crucificado Y seguimos La cantidad de carne Que voy a hacer Esa sopa la hago Casi todos los domingos Pero ahora es sábado Porque cayó Está nublado Y nevando Bueno ya tenía lista La costillita O huesito Como sea Para hacer O chamorro Como costilla de res Para los que usted Quiera tener un cocidito O un caldo de res Esto es suficiente Para la sopa Vamos a partir A machacar Para incorporárselos A la sopa Vamos a ver Si le echamos Estos tres O si no Pues solamente dos Tres cebollitas La mitad de un De un chile Dos pencas de apio Voy a ver Si le corto Un poco de esto Me gusta ponérselo En grande Y lo vamos a incorporar Ya Lo vamos a poner Todo Y también Le vamos a poner Una papita roja Dos zanahorias Una rayadita Le vamos a poner O media rayada Y una partida Ok Una calabacita Ya está algo viejita Pero Mira La vamos a tratar De arreglar Para que Vamos a ver Si se puede Para que no se eche Perder totalmente Cortamos El otro punto La vamos a partir Como a mi me gusta Ponerla Como ven La calabaza También se puede Emplear En ensaladas A mi me encanta Así crudita Esta es una calabacita Tierna Voy a partir En dos Y la papa También la vamos a partir En cuatro ángulos En tres Tres ángulos Partida en tres La cebollita Inmediatamente Para allá Vamos a incorporar Las tres Porque son pequeñitas Ok 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 Men No 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 ¡Gracias! Le vamos a poner este camote en vez de plátano verde A veces hay sopa de res que se le ponen plátano verde Pero yo no tengo plátano verde Entonces le ponemos este camote Le puedo ponerle más Pero... Pero... Se queda muy dulce si le pongo más Así que le voy a poner solo dos partes, ¿ok? Para dos personas el plato Pero si llegan sorpresas de visita Se le ofrece con todo amor y respeto Y cariño Y lo pelamos ¡Gracias! 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 Casi la mitad de ajo ¡Gracias! 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 Comenzamos aquí Este es el cilantro, aquí tenemos nuestra yuca compelada, aquí le vamos a poner unos tres pedazos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a incorporarles dos hojas de laurel, un chile seco, ya tenemos listo como les digo su cilantro, su chile verde, su calabacita, sus tres cebollinas o cebollas, cortadas y peladitas, un camote, dos zanahorias y una papa grande. Es todo lo que va a llevar, hoy su consomé, este chile lo vamos a partir de su pepita y la yuca. Vamos a ir a cortar esa música porque ven que yo cocinando y todo cambia el sistema de la alabanza o algo y no puedo ir a cortarlo. Ahorita vamos a ir a cambiarlo, ok, pero hay disculpas. Vamos a ir. 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 Si quieres esperense que me vaya Ya se está ablandando nuestra corrica y deliciosa costilla Miren que deliciosa Vamos a incorporar una zanahoria rallada Para que agarre más con los citos Si ustedes supieran que olor viene De parte del caldito rico que está despidiendo Ya está despidiendo sus cebollas No, el ajito que digan Solo le he puesto el ajito El apio Y dos hojas de la gurela y el chile dulce Ahorita le incorporamos nuestra cebollita Le pelamos esta zanahoria para que le de más color y más sabor ¿Por qué? Se cayó un árbol aquí Miren mis amigas amigas Esto está listo para ir a la olla Su rico y delicioso camote La zanahoria delgadita pero ahí van Vieron que ya le raspé una Su papa partida bien lavadita Tengo para ponerle pelada pero preferí esta porque es más sólida Para la del pollo prefiero la otra Las tres cebollitas ya se las voy a echar Y su yuca Esta es yuca congelada Déjenme decirle que tiene la misma función de la yuca natural Fresca Las dos me gustan Y se adquiere la de la que está al alcance de nuestra mano ¿Verdad? No la otra pues iba a comprarla una semana antes Y para que no arriesgara que se me arruine preferí congelada Y aquí está Enjuagadita lista para la olla Hizo cilantro lavadito Pero hasta suficiente cilantro está hirviendo ya El chile ya le puse Chile dulce Creo que le vamos a poner uno jalapeño también Hizo calabacita solo una Porque va en tres Tres piezas No, dos piezas hizo Esa es toda la verdura que va a llevar nuestro rico y delicioso caldo de res Es los domingos en tradición En la familia res Delgado Pero ahora pues amaneció Amaneció nublado Y nevando Y como siempre digo yo Uno pone y mi papadio dispone Amén Dicen Miren mis amigas y amigos Por qué razón cambié La tradición de hacer los domingos en sopa Los domingos en caldo Los domingos de sopitas Sí, aquí los encontramos en Virginia En Del City En la USA Dicen Hay viento Nieve Agua, nieve Viento con agua, nieve Pero mi rico y delicioso caldo ya está No lleva mucha carne Solo para la emergencia Para dos personas Solo para dos personitas Ven que otra vez le pongo el lote al caldito Ahora le vamos a poner En vez de el lote le vamos a poner un camote Porque usualmente a veces La hago con plátano verde No verde no que camagua Así como entre maduro, verde o maduro Uh-huh 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 Lluvia, nieve Lluvia de nieve Agua, nieve que la cosas con viento Miren Uh-huh Logoangaja ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Miren mis amigos y amigos! ¡La magnitud! ¡De esta nieve! ¡De esta temporada! ¡Se está despidiendo! ¡Qué viene! ¡Miren! ¡Cayó sobre dos carros! ¡Amigas y amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya les digo! ¡El fin del mundo está! ¡Pobrecita esta gente! ¡Ojalá primeramente Dios que no! ¡Ay! ¡Ahí se le rompió el vidrio! ¡No! ¡Así quizás es! ¡Pobrecita esta gente! 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 ¡Ahí le cayó ese árbol encima! ¡Ahí le cayó ese árbol encima! ¡Ahí le cayó ese árbol encima! ¡Pobrecita esta gente! 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 vamos a terminar a servir, a echar las verduras al caldo, porque hay muy frío, miren como está y mandándole saludos y bendiciones a la prima Eni, que yo no quisiera comer puerco, pero la necesidad me obliga no porque estoy acostumbrada, pues usted sabe, va, a comprar mis vegetales, mis verduras, mis frutas pero ahorita en esta, estamos en el fin del mundo, aunque no me lo crea, ha llegado Dios a mi casa, allá donde vivía si gusta le invito a que vea la canción de la tribulación, en esa nave que menciona, dice papá Dios que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la sangre que usted tiene poder, lo que menciona ahí la nave el dueño de la nave, yo lo vi ahí donde mí, donde tuve que salirme, donde usted conoce, donde era vecino soy, y que dice papá Dios que si le invito a la sangre que usted tiene poder y si le invito a ver este video, para que pensemos y reflexionemos más, pues ya que vivimos en este mundo hacer bien sin mirar aquí, Dios está mirando y si el dueño, el rubio de Galilea, yo lo vi donde mí, en mi apartamento si quieren creer, créanlo, si no, no lo crean pero dice papá Dios, de que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les manda un abrazo un beso a sus hijos, dice, y muchas bendiciones, dice estamos incorporando nuestra verdurita, la yuca y nuestras papas nuestro cilantro ya las dos hojas de laurel ya se las incorporé, o dos chiles secos tengo más verdurita, pero no la quiero muy muy pesada, muy heavy no la quiero muy heavy la quiero como un calquito para poder disfrutarlo ahorita con este frío que me dio hasta alergia hay calefacción aquí adentro, pero siempre se siente un frío miren que sabroso vamos a poner aquí nuestro nuestro vamos a ponerle un poquito de un jalapeño aquí ya le puse los dos chiles secos ya le puse el chile verde pero le vamos a poner un poquito más de chilito chile jalapeño es este ajá va a salir un poquito spicy para ver que no hay niños no hay problema but no hay niños que no hay niños le puse un poco más de un profundo Vamos a ver. ya lo que hierva y este caldo ya está les invito amigas y amigos que vean la lasaña de repollo quieren verme mía actuar ahí en la tele me voy a olvidar voy a terminar aquí primero no estoy en canal en el youtube yo misma yo misma me mire ya que nadie lo hace miren ya está la rica y deliciosa sopa con camate miren vamos a seguir comiendo vamos a seguir el video ahora que miren que fuerte miren que fuerte saludable pita con huevo miren estaba ahí haciendo mi sopa y salió disculpen que a veces sale videos de canción y estoy ocupada y no puedo cambiarlo ahorita salió ese si vienen señales si amigos este les invito a que vean el otro video que viene de la de la lasaña con carne ahí mismo está también tengo chiles también tengo chiles rellenos ni dinero ni trabajo ni casa donde está mi dios dice ella yo le digo de que mi amado jesús de nazaret vivía en una choza no tenía donde vivir pues yo vine a sus pies y alabado y glorificado sea el maravilloso y santo nombre así es que dice mi amado jesús que goza el que tiene y el que tiene se le da mal dice papá dios miren que rico doctora pero yo no he visto que se suscriban así es que el bebé de la clínica por favor vaya suscribiéndose y no se suscriban amigos los demás no me agarren así porque yo trato así se menciona cuando están comentando oiga y como mencioné el video el bebé pidiendo dedo que se ubique porque yo no me meto con la que no se mete conmigo yo me meto con mis amigos verdad amigos le estoy diciéndole ahí a uno que un trabaje en una clínica con las que o los demás yo tengo personas decentes suscritas a ellas no les digo a mi respeto yo les mando mis saludos cariñosamente cae si amigos ustedes saben que si no les cae pues no les cae pero que no se pongan a decir por allí hay una maestra o hay una maestra no aquí no hay ninguna maestra así me dijeron a mi maestra si no vamos a aprender bien el español mejor ubiquémoslo y hablemos la persona que dijo maestra yo sé quién es respondiendo a un mensaje cristiano él es un cristiano pero he conocido a los cristianos y bien íntimamente alaban a mi padre amado yo le digo papá Dios nada más jajaja 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 pero dice la sagrada escritura maldito el hombre que va por un hombre a la biblia a la iglesia jajaja 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 bendición para mí jajaja miren todos lados andan escuchando música no es que yo esté escuchando porque miren jajaja no me parece que yo la pongo jajaja jajaja Live from the Lens 480s I love the 80s I love it, I love everything And 94.7 The Drive I love you guys And Odyssey Station Ya les explique porque es que está la canción Yo estoy ahorita tomando video Y no tengo No tengo ¿Cómo se llama? Facilidad de quitar esa canción Porque no sé los botoncitos Aunque sea chiquita Pero la canción bien se escucha Así que le pido disculpas Por lo que somos cristianos Cristianos y no son todos cristianos Dice uno por ahí criticando Yo digo que en el nombre de Dios Dios yo Cristo lo reprendo Uno busca a Cristo por Para paz, tranquilidad Y que vengan nuestros hijos a los pies de Cristo Jesús Por eso viene uno a buscar a Cristo No porque seamos santos Hay que mostrarse con decencia No de nada Gracias dice papá Dios Ando pidiendo papá comer Para sobrevivir Es que la gente Es cierto Entonces yo le digo a Dios Y esa es su creación Y esos son los dos ojos Una nariz y una boca Que dice Y que si me ofende a mí No ofende a mi Dios Mis amados hermanos y amigos Si dice Y entonces te queda corta la vida Porque si te la larga Mejor muerto que sencillo Le digo yo a papá Dios Si yo vine a los pies de Cristo Por fe, esperanza y cansada De mis problemas De vivir una vida mala Una vida ingrata Una vida de que hasta la cucaracha Me humillara Y le digo a papá Dios Yo vengo a los pies de Cristo Y también en su casa En su iglesia Oh no Esos lagartos los quito Dice papá Dios Porque los quita Y porque los quita Yo vine a un Dios de poder A un Dios de misericordia A los pies de Cristo Jesús Y la casa de Dios se respeta Y ahí nadie manda a lavar baño A nadie dice Dios Y es Dios hablando en mí Para eso es un sirviente Él Para eso son las personas De la dirigente de los pastores Para eso son Por eso está la Sagrada Escritura El que no puede con su casa Que no trate de cargar con la otra La casa de Dios es una iglesia Por eso dice mi amado Jesús En la casa de mi padre debo de estar El que se consagra para ser pastor Es porque va contratado a todo Por eso está la Sagrada Escritura Simulando el Jesús de Nazaret Con una cabra negrita en la nuca En el cuello Ve a una cabra Que no se puede vestir bien Dele ropa Ve a una cabra Porque para la gente es cabra una Para los pastores Ve a una cabra necia Llámela Dale clasecita De quince Media hora Si aún así No se compone Es su problema Su deber es instruirlas No tiene donde vivir Llévela a vivir a su casa Y no para que representa El ser pastorado Estoy hablando Porque estaba contestando Uno ahí Como pastor Y ahí me perdonan Mis amigos No los ponen a criticar Y no puedes con tu casa Renuncia Menos puedes llevar la de Dios Tan sagrada La casa de Dios Yo siempre le he dicho Papá Dios Gracias por permitirme Venir a los pies de Cristo Jesús De usted mismo A la imagen de Dios Aquí en la tierra Y gracias por permitirme Venir a una de sus casitas Y se respeta Entonces Responda Porque también la Biblia dice Darle el diezmo A la viuda A la desamparada Y a la huérfana Y con eso Se van al infierno Porque yo todavía Estoy en la calle Y no tengo donde vivir Contestándole a un pastor ahí Y con eso Se van al infierno Los que me conocen Por lo menos Mis amigos Y saludito 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 A neme Dice mi amado Jesús Ay Que gusto David Que bonita Estas imágenes De la De la cola De la oreja De el elefante Papá Dios Ay Dios Dice papá Mira Tanto llega Esta hoja Ay Esto Esta Esta Dice papá Dios Mire Estas son las imágenes Sagradas Dice papá Dios La reprende Dice alguien Mire Esto Causa Pero Causa Gota Mire Esto es lindo Amigas y amigos Espero de que Si le gustó Le ponen su like Y si no le gustó También Y saludito Y la recomiendo A Cristina A la gloria Del señor A la que le hace Si Y en honor Suyo Que yo le hago Si Ay Con que gusto Se renuncia Mejor Dice Ay Que feliz Dice papá Dios Lo sacaron De por ahí Dice Estaba Cómodo Que si no puedo Cortar esa música Dice la gente Disculpe señor Pero yo No vivo sola Gracias a mi señor No me he permitido Vivir sola Este no es mi lugar Solo te he prestado Un rato Gracias a la persona Que me ha permitido Estar acá A mi Dios Dice Porque él es El dueño De todo Y donde No ha querido Es porque No ha querido Papá Dios Que esté con la bestia Dice Dios dice Papá Dios Y vamos a ir Sacando sopita ¿Qué? Ok 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 Vamos a sacar sopita Mira Déjame Vamos a calentar Nuestro roso Estamos Estamos calentando Nuestro roso Nuestro roso Uy Lo arroja aparte Va Yo me arrojo Junto Junto Para no Ok Siempre me lo como Aparte Pero Si mejor Aparte Aquí Como ya está frío No quiero usar Otro traste Nuestro roso No T Si Proz Eternal Sup No Leator Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está, y ya está. 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 y ya está.